Maipo Alto ¿Qué ciudad? Acabamos llegando al pueblo de Huelquén Huelquén de Paine Santiago, con la pandemia, muchos salieron, se compraron parcelas y se han venido a vivir acá Se quedaba aquí trabajando online ¿Cómo se llamaba aquí? El escorial, el escorial de Paine Álvaro Espinosa es uno de los grandes enólogos del mundo Una referencia en vinos orgánicos y biodinámicos Él era el enólogo responsable de la vía Carmen Cuando el francés Jean-Michel Boussicot identificó la Carmener Y bancó en 1996 el lanzamiento del primer vino chileno con la uva Optó por llamarla por el nombre ancestral Grand Vidur Una ousadía comercial, mesmo indo contra o sucesso que a vía Carmen fazia com a Merlot O consultor de bodegas grandes e pequenas talvez seja a cabeça pensante e atuante do maior número de garrafas de vinhos biodinâmicos do mundo Él es consultor de la gigante biodinámica Emiliana, que pertenece al grupo Concha y Toro Pero a partir de ahora solo hablamos del su proyecto personal El su antial ¿Y ese nombre, Ancial? Hijos del sol en Mapuche Hijos del sol En la lengua Mapuche En Mapudungun Hijos del sol Y como hacemos este tipo de agricultura Sí Que tomamos en consideración los ritmos del sol, del cosmos Le pusimos en piñal Llegamos 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 ¿Bien? ¿Terminamos? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Beto ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Un amigo de Brasil Beto es escritor de vino Ah mira, para Brasil Esa es la marca de vino de Isla de Pascua Isla de Pascua, Rapa Nui Si, que interesante ¿Qué sepa? Syrah con garnacha Primera vendimia Vino muy nuevo Lo hicieron allá, la agricultura es de allá Suelos volcánicos Clima lluvioso Llueve dos veces al día más o menos Un poco para No hay problema de humedad No? Hemos tenido un año agrícola muy nuevo Llueve, sale el sol, seca Y ahí nos vamos Efectivamente no ha habido problemas De hongos, botreti y ese tipo de cosas Pero se ha estado controlando Y ya le estamos agarrando la mano más o menos bien Esta primera producción que son 100 botellas Es lo primero que se hizo de una mezcla de Syrah con garnacha Pero a futuro pensamos que podemos tener país un poquitito También quizá un poco de chardonnay Y hace orgánico también Mira, no está orgánico certificado pero es orgánico No está certificado orgánico porque es muy costoso Tenemos 1,4 hectáreas Tenemos casi 5.000 plantas Y ahora vamos a plantar de nuevo 1.100 más este año Esta plantación, esto fue plantado en 2019, en julio Así que un trabajo ya de 4 años Es como muy emocional esto Yo tengo un socio en Rapa Nui Que es el dueño de la tierra Porque nosotros los chilenos o los extranjeros No podemos tener tierra Entonces es mi amigo, 20 años Él coloca el campo y yo todo el resto Acá vivo yo, yo vivo en el rincón allá de esta propiedad Esto es Antillal La primera parte del viñedo que lo plantamos en 2003 Todo esto arriba es Cabernet Sauvignon Y un poquito de Petit Verdot es la parte más alta Y allá tenemos Carmener Un poco de Sirá por acá Y como tú ves lo que hemos hecho es Uno de los pilares de la agricultura orgánica Es la diversidad biológica Este era un campo que estaba antiguamente plantado con almendros Todos estos son Y dejamos en todas las calles los almendros Y cada 50 hileras de viña si tú ves Hay una línea de almendros con flores y con arbustos florales Para cortar el monocultivo y tener diversidad biológica Hay muchas flores ahí no? Es muy lindo este Muchas flores atractivas para los insectos benéficos Hoy día ya es otoño Están todos muriendo Pero durante la temporada Todas estas hileras están llenas de flores Está muy lindo Todavía quedan algunas Algunas Y como ves está lleno de vida Está lleno de vida De mariposas, de insectos Y de aves también Que vienen a cazar estos insectos Esa vida es esencial, no? Es lo más importante En un campo orgánico y biodinámico Son dos pilares de este tipo de agricultura Uno es la diversidad biológica Es como tenemos No un monocultivo Sino que tenemos diferentes especies Coexistiendo en el mismo hábitat Y esto permite tener Lugar donde se puede desarrollar Los insectos benéficos Que van a controlar Las plagas y las pestes Que atacan a la viña Ese es el primer pilar En la agricultura orgánica Y el otro pilar Es cómo alimentamos a la planta Nosotros la alimentamos a través del compost Un compost biodinámico Con los preparados biodinámicos Que le da a la planta No solamente los nutrientes que necesita Sino que también Más importante aún Es la microbiología del suelo La vida del suelo Ayudan a la viña A absorber los nutrientes Y a tener Más resistencia a las enfermedades La viña crece mejor Crece con más resistencia Tejido más grueso Que le permite a la viña Prescindir del uso de pesticidas Eso aquí Llenos de mariposas Y todo Eso no hay una viña Que no sea orgánica No 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 es posible No Nosotros perdemos mucho espacio En mantener el hábitat En mantener un hábitat vivo Entonces Claro Económicamente Para muchas viñas Prefieren no tener esto Y tener suelos muertos Y solamente la viña produciendo Para nosotros es importante La vida del campo La vida del suelo Como ves hay una variedad De flores que tenemos Sembradas en diferentes lugares ¿Y desde cuándo está aquí? Este campo lo plantamos El año 2003 2003 Nosotros comenzamos nuestro proyecto Nuestra viña Antillal En una hectárea Que está como a 8 kilómetros de acá Que era la antigua casa Donde vivíamos Teníamos una hectárea Y ahí comenzamos a hacer vinos Como te comentaba Queríamos aprender De hacer agricultura Eso era lo que nos motivó A empezar a hacer Nuestro viñedo Queríamos hacer Agricultura orgánica Y ahí comenzamos En una pequeña escala Y el 96 Plantamos la primera viña En este otro lugar Que te comentaba Y el año 2003 Todos los esfuerzos Monetarios Que venían Yo también Siempre he sido asesor Terenológico De todo lo que entraba Lo pusimos en este campo Que son 7 hectáreas Acá Que las compramos El 2003 Y las plantamos El 2003 Entero este campito De 7 hectáreas Y así fuimos creciendo El año 2007 Construimos La bodega vinificadora Que está acá A tu espalda El año 2010 Compramos 5 hectáreas Y al otro año Compramos 8 hectáreas más Al otro lado del camino Por lo tanto Hoy día tenemos 20 hectáreas De terreno De superficie Con 10 hectáreas De viña Y hemos vivido Poco a poco Creciendo Y aumentando La superficie Pero siempre Manteniendo Los hábitats Digamos La biodiversidad En el campo Existen dos realidades En una persona Solo ¿No? Tal vez Sea Sea Lo más grande Argentina Su creencia Su creencia Fue en un campo Fue en un campo Que eran miles de hectáreas O sea Un campo Ahí comenzó El movimiento Entonces Mucha gente Lo relaciona Con campos pequeños Pero no es así O sea La agricultura Los vecinos Y que mis vecinos Respeten los deslindes Y que no apliquen Productos tóxicos Que de hecho Tengo muy buenos vecinos Y me cuidan Lo que hago De hecho Mi vecino Que es productor De almendras Se está convirtiendo Orgánico También Lo que nosotros hacemos Y Pero cuando tú tienes Un campo De mayor superficie El impacto En la naturaleza Es mayor Y logras tener La estabilidad De manera más fácil Muchas veces Sería una utopía Que Chile Fuera un país Todo Con vinos Orgánicos Biodinámicos Si lo vemos Por la condición Climática Que tenemos Y también La condición De estar muy libre De problemas Muy libre de pestes Que afecten A la viña Yo diría que sí Tenemos las condiciones Quizás Excepcionales Mejor que cualquier país Para trabajar En la agricultura orgánica Sin embargo Como en todo el mundo La agricultura convencional La agricultura química Tiene mucha fuerza Tiene Tiene Un lobby importante Dentro de Las políticas Del país Y es difícil Pero yo creo Yo soy Un optimista Y Yo creo que el consumidor Va a ser el que va a obligarnos A ir cambiando la manera De producir Hoy en día Se ve Especialmente en el vino Los mercados europeos Y los mercados De los países Más desarrollados Los países nórdicos No sé Te diría Holanda Suecia Alemania Finlandia Los países más chicos de arriba Todos ellos hoy día Quieren productos orgánicos Quieren vino orgánico Y los tenders de vino Piden que sean principalmente Vino orgánico Y eso está ayudando A que muchas viñas Se estén convirtiendo A la agricultura orgánica Para poder vender los vinos Claro Porque después Si no son orgánicos No van a poder vender Los vinos Yo creo que Lo que hay que hacer O sea El gran cambio Va a venir de la mano De los consumidores Cuando los consumidores Empiecen a exigir El producto orgánico Y eso va a forzar A que todos los productores Nos pongamos las pilas Y produzcamos alimentos sanos Sin veneno Sin pesticidas Si Creo que te miraban antes Como un raro Si Porque la agricultura Biodinámica Muchas veces es algo Ah, es raro Y todo No, eso es el futuro Si Sobre todo lo que pasa Es que la agricultura Biodinámica Viene bueno De una idea filosófica Y trabaja con Con la vitalidad Con la energía Entonces muchas veces Por la ciencia Newtoniana Que está basada Todo el sistema occidental No entendía O no miraba con buenos ojos Cuando nosotros hablamos De energía Pero hoy en día A partir de los De la teoría cuántica Y de los trabajos de Einstein Hoy en día se sabe Que la partícula Dependiendo de su estado Puede ser materia O puede ser energía Sí Por lo tanto Y de hecho nosotros Somos Los seres humanos Y las plantas Son Solo vibración Somos vibraciones De electrones Alrededor de un espacio vacío En torno a un En torno a un Núcleo Y es principalmente Espacio lo que somos Pero gira Tan rápido ese electrón Que se transforma en materia A la larga La energía Y la materia Son Son hermanos Y nosotros En cierta medida Al trabajar Con las energías Nos miran Nos miran como esotéricos Que yo te diría Que no lo somos Al contrario Yo creo que somos Más racionales Claro Y más prácticos Que muchos Es mucho más científico Que lo imagino ¿No? Hoy en día sí Hoy en día sí Pero costó Cientos de años Una centena Para que empezáramos A entenderlo Y quizás en el futuro Lo vamos a entender Mucho mejor Y mucho menos tiempo Tenemos de pesticidas Y herbicidas ¿No? Empezó en la segunda guerra Más o menos En 1920 Llevamos cien años De agricultura química Cien años Y llevamos Tien mil años De agricultura Sí Tenemos que volver al pasado Siempre fue orgánica Si nos equivocamos Hace cien años Y entendimos mal Y empezamos A aplicarles venenos A nuestros productos Con los que consumimos Claro El alimento Para nosotros mismos Los venenos Es como una locura Bueno y todo se basó también En el desarrollo De la economía mundial Y de las patentes De productos Y las patentes de semillas Y al final todo esto También es producto De un negocio ¿No? Sí Del negocio agrícola Claro Que no les conviene Que seamos capaces De producir alimentos Sin insumos Que es lo que es Para mí Esa es la gran gracia De la agricultura biodinámica Es organizar el campo De tal manera De que tú no necesites Insumos externos Que todo lo que tú necesitas Para producir alimentos Venga del mismo campo Sí Sea contenido en el mismo lugar Eso para mí Es la máxima expresión De agricultura Claro Porque si no es muy fácil Pero llegar a producir alimentos Sin necesidad De traer cosas de afuera Para mí Es ser Un muy buen agricultor Sí Un agricultor muy Sash Muy inteligente Muy sabio Muy sabio Y es lo que También termina No siendo un negocio agrícola Claro Porque nos compra insumos Sí Sí No es interesante para el sistema Los vendedores del insumos No les gustó nada No vienen Ni los productores Los lobbies Tremendos Esta es mi principal Parcela de Cabernet Sauvignon Esto también es Cabernet Estamos en el Maipo Cabernet La cepa Más importante En este valle Y con este Hago el Antillal Con esta parcela Hago Antillal Voy a mostrar los cultivos de las flores Este es el principal viñedo de Cabernet Sauvignon Que tenemos Principalmente nosotros trabajamos con dos preparados Biodinámicos que son al campo O sea que se aplican al campo Que actúan en la polaridad de la vida Digamos como funciona el planeta Uno es el guano en cacho Que son cachos de vaca Que llenamos con guano de vaca Y que vitalizamos enterrándolos en el suelo Durante todo el invierno Del equinóxido de otoño Al equinóxido de primavera Y después hacemos un preparado Que se llama el preparado 500 De guano en cacho Que se ocupan 150 gramos De preparados de guano Para 70 litros de agua por hectárea O sea, son dosis muy pequeñas Homeopáticas Se produce una dinamización del preparado Produciendo un helicoide, un vórtex Durante una hora Y posteriormente se aplica en la tarde Cuando el sol se está poniendo Y cuando las fuerzas de la tierra Empiezan a ser más importantes Ahí aplicamos este preparado Y el preparado opuesto El 501 Que es el sílica Que es cuarzo molido Finamente como polvo Que también lo ponemos en cacho de vaca Pero lo enterramos durante el verano De equinóxido de primavera Equinóxido de otoño Y que se ocupa también Para incentivar los procesos De la polaridad cósmica Sí El guano en cacho La polaridad terrestre La ocupamos en invierno Cuando la tierra domina O en primavera Cuando empieza a brotar la viña Se aplica este preparado Y el preparado de sílica Se aplica durante el verano Principalmente está relacionado Con los procesos sexuales de la planta O sea, la floración Aplicamos antes de la flor Aplicamos antes de la pinta Del cambio de color de la uva Y también aplicamos antes de la cosecha Sí Para incentivar los procesos de maduración Cuando el sol Está dominando el sistema De vida La naturaleza Claro Y esos son los dos preparados Que aplicamos al campo Y después tenemos seis hierbas Que también vitalizamos En restos de animales Que lo ocupamos para el compost Y esos preparados son Se ocupan en la formación En invierno Cuando hacemos el compost Se ponen los preparados Y cada vez que tú mueves el compost Tienes que volver a Poner los preparados Que van a darle mayor vitalidad A tu compost O sea, mayor vitalidad En términos de vida De fuerzas de vida Pero también de microbiología De cantidad de microbios Como de diversidad de microbios Y el compost se hace más rico Y el compost después Lo tenemos que aplicar al viñedo Para preservar la fertilidad De la viña Y también preservar la vida del suelo Lo que es muy importante La vida microbiológica del suelo Bonito el campo, ¿verdad? Muy lindo Bueno, a mí siempre me enamoré De los campos biodinámicos En California Que eran Era mucho más bonitos Que los otros Sí, sí, sí Siempre son más lindos Siempre son más lindos Siempre son más lindos Cómo podía haber Tanta diferencia Los otros son ordenados demasiado La naturaleza no es así No es así La orden de la naturaleza Es otra Es linda Y lo otro Y lo otro que me hacía mucho sentido Era que Yo producía huertas Mi huerta orgánica Tomates, lechugas Y el sabor El sabor de esos alimentos Era mil veces mejor De lo que encontraba Ahí en los supermercados Sí Entonces decía El vino tiene que ser lo mismo Parece otro producto Parece otro producto Dulce Un tomate dulce No plástico Sí Con el vino tiene que ser igual Tiene que ser mucho más vivo Sí, verdad Acá está el patio trasero Disculpa el desorden Pero la maquinaria No El sector agrícola Y acá tengo mis preparados Mi bovena preparado Esta semana voy a enterrar Los cachos Ah, los cachos están ahí Acá tengo todos Los cachos de las vacas Acá también más cachos Hay 100 cachos que enterrar este año ¿Se enterra cada cuánto? Todos los años se enterran los cachos en otoño Y se desentierran en primavera Este es uno de los preparados El preparado que te hablaba El preparado 500 Que es el guano en cacho Que se ve así Son guano de vaca En cacho de vaca Y aquí tengo mucho preparado 500 Que se ocupan 150 gramos por Este tarro me alcanza para 2 hectáreas ¿2 hectáreas? 2 hectáreas Ah Y tengo 10 O sea con 5 tarro Y tengo muchos más tarro Hago harto 500 Siempre tengo Y a veces cambio Producto con 8 Y estos son los preparados de compost Aquí tenemos Donde tenemos del 502 Al 506 507 perdón El 502 es la chilea El guano Esto es la chilea ¿Tendón de Aquiles? La milenrama Que es caro La flor de la chilea Nosotros la ponemos en una vejiga de un venado Todo el verano el sol De primavera hasta otoño Y en otoño lo enterramos Y pasa todo el invierno enterrado Un preparado de un año Un aroma rico Mira Aquí va Sí, sí Después la camomila La manzanilla La manzanilla Que le llamamos en chile O camomila Camomila Hacemos una salchicha Un socisón En el intestino delgado de la vaca Con flor de camomila Y también lo enterramos Durante todo el invierno Y en primavera Sacamos el preparado Que queda así Un preparado ya hecho Esta es la ortiga La ortiga se entierra sola Se entierra durante todo Desde la flor de la ortiga Queda un año enterrar Y después la sacamos Sin restos de animal Sin preparado animal Esta es toda la ortiga Toda la planta de ortiga se entierra No la flor Después tenemos la corteza de roble Que es corteza del quercus Del árbol Carvalho La corteza la molemos finamente Y la ponemos dentro de una calavera De un animal doméstico Vaca, cerdo, bovino, bovino Y lo dejamos todo un invierno Enterrado en un lugar muy húmedo Y después la sacamos Después está el dandelion O el diente de león El dandelion Que es la flor de diente de león Que la ponemos en el mesenterio de la vaca Hacemos una empanada Como un... La envolvemos en el mesenterio de la vaca Esta flor seca del diente de león Y la dejamos todo el invierno también enterrada Cuando la fuerza de la tierra domina Y después se saca Y todos estos preparados Se ocupan en el compost El último es el único líquido Que se llama la valeriana Que es la flor de la valeriana Que la hacemos un... La achujamos Y hacemos un jugo de flor Que fermenta Y después esto lo aplicamos al compost Como agua sagrada Como agua con sentido Y eso deja la viña más fuerte Esto hace que el compost sea más rico Más rico en vitalidad En fuerza de vida Supone que estos son preparados energéticos Que te incentivan la fuerza de vida del compost Pero se ha estudiado desde la ciencia El compost Y con estos preparados El compost aumenta La cantidad de microbios Y la diversidad de los microbios Entonces aumenta mucho más La vida dentro del compost Y eso después se entrega al suelo Mejorando la condición del suelo Yo he aumentado mi materia orgánica del suelo Algo que cuesta mucho En la agricultura convencional Es imposible de lograr Porque no sé Pero tú puedes aumentar tu materia orgánica del suelo Con este tipo de agricultura Y ahí no hace falta hacer otro Por ejemplo Si hay un problema Mildio o idio o algo así Mira, normalmente nosotros trabajamos preventivamente Trabajamos con la agricultura Para que no existan problemas Claro Por la manera como Los problemas vienen por la manera como tú cultivas Sí La mayoría de los problemas vienen porque tú tienes un monocultivo Y ese monocultivo Te da comida a un tipo de insecto Que al tener tanta comida por el monocultivo Aumenta la población Sí Y constituye una peste En la condición que nosotros trabajamos Lo que hacemos mediante el compost Las plantas son más resistentes Claro El principal problema en la agricultura química O convencional Es el nitrógeno Que es el opuesto Que tú le agregas nitrógeno inorgánico A través de la urea Que te incentiva el crecimiento de la planta Pero la planta se debilita En ese crecimiento exacerbado Y también una producción mayor Disminuye los tejidos La planta al crecer de manera acelerada Los tejidos son más delgados Y son más sensibles Para que puedan penetrar insectos o microbios Dentro de la planta Sí Tú tener una planta sin nitrógeno inorgánico Solamente con el nitrógeno orgánico del compost Y con la vida del suelo Tú creas plantas que crecen más resistentes Con tejidos más gruesos Sí Que se hacen resistentes A los insectos y a los microbios Entonces la planta es más sana de por sí Claro Es como los seres humanos Si tú comes mal Comes mucho carbohidrato O mucha basura Sí Te enfermas Claro Si tienes una buena dieta Una dieta balanceada Una dieta sana Tú eres más sano Esto es más o menos lo mismo Si tú comes sano Y es más interesante para la industria Que la planta no sea sana Se compra más productos después Bueno Es igual que la pharma El big pharma Es igual que la farmacia Sí No nos quieren sanos Nos quieren enfermos Claro Así somos más rentables para el sistema Bueno Bueno, muy importante el uso del sulfito Nosotros podemos usar sulfito Y de hecho lo usamos En la vinificación Y después en el preembotellado Que el sulfito es un antioxidante Un antiséptico Que protege al vino de la oxidación Y cuando tú embotellas el vino Hay mucho riesgo De que se oxide Porque está en contacto En pequeño volumen Con el oxígeno Que puede estar dentro de la botella Por lo tanto Hay que proteger el vino Para que se conserve la calidad Dentro de la botella Y una cantidad muy pequeña Es muy pequeña Nosotros por ejemplo Tenemos un máximo De 100 partes por millón De poder ocupar sulfito Casi nada Es muy poco Los vinos convencionales Pueden llegar hasta 200 Y más Algunos Entonces la mitad De lo que nosotros Podemos ocupar Y el sulfito Es muy importante Para mantener la calidad del vino Y los romanos Ya usaban Y es el menor de los problemas Es el menor de los problemas O sea Los problemas de toxicidad En los vinos Vienen de los pesticidas Que se ocupan en la viticultura Sí El sulfito O sea Tienes que tomar mucho vino Y antes de que el sulfuroso Te haga daño Te va a hacer daño el alcohol Claro Es más peligroso el alcohol del vino Que los sulfitos Pero bueno Y hay muchos alimentos que tienen sulfitos Y la gente toma Mucho Mucho Naturalmente Y hay muchos que tienen naturalmente También Ajo, cebolla, todo Para mí Lo que es la agricultura Biodinámica Es el primer concepto Que te hablé De la De la organización del campo Eso es muy importante Para Steiner Para el filósofo de la antroposofía Porque Al Aprender a producir Sin alimentos Sin Sin traer cosas de afuera Tú estás respetando la identidad del lugar Tú no estás cambiando Las características propias de este campo Claro La agricultura convencional Son Justamente Una agricultura Todo lo contrario Son agriculturas de alta entrada Todo lo que el suelo carece Tú lo puedes traer de afuera Y cambias la condición del lugar Puedes cambiar la fertilidad del lugar Puedes cambiar el pH del suelo Sí Y estandarizarlo Homologarlo a las condiciones Que te da la ciencia Para aumentar tu productividad Que es lo que la mayoría De los agricultores hace En la agricultura convencional En el caso De la agricultura Biodinámica Tú tienes que adaptar La producción A las características A las condiciones Existentes en tu campo Sí No puedes cambiar Eso Y eso está muy Influenciado Muy relacionado A la expresión De la identidad del lugar Que es lo que Se conoce como el terroir Claro Y eso fue lo que a mí Me enamoró de la agricultura Biodinámica Y mismo las leveduras ¿No? También Nosotros ocupamos levaduras nativas Propias del viñedo No agregamos levadura Todo lo que hacemos en el campo Lo repetimos en la bodega Hacemos una vinificación Con mínima entrada Sí Solamente yo ocupo dos productos En vinificación Ácido tartárico Para nivelar Porque estamos en un clima cálido Donde las acides caen Y sulfito Son los dos productos Naturales Son los productos naturales Nada más Nada más Entonces al final Tú logras producir vinos Que respeten La identidad del lugar Donde se producen Que no se parecen a este o a este otro Sino que Son la expresión pura Y viva De esta tierra Y de este Microclima Mesoclima Y de los que trabajamos acá Claro Muchas veces no utilizan leveduras compradas Porque hay tantos pesticidas y herbicidas en la tierra Que la levedura no anda No anda Claro, claro Y todas estas selecciones de levadura También te estandarizan los productos Claro Porque al final las levaduras Son clones de levadura Todas son iguales Y tienen una batería enzimática Que revela cierto tipo de aroma Por lo tanto Todos los vinos van a revelarse los mismos tipos de aroma Y los vinos empiezan a aparecer Sí Al ocupar levadura nativa Es un pool de levadura Que tiene una batería enzimática mucho más rica Que no se puede repetir No se puede copiar Sí Que es la expresión pura del lugar Que tú sabes Las levaduras No crean los aromas Los expresan Al liberar moléculas La mayoría de las moléculas aromáticas Están unidas a azúcares Y al ir cortando los azúcares Se van liberando estas moléculas más volátiles Que son los aromas Los aromas primarios Los aromas de la uva Es impresionante Porque bueno Al tener tus flores Y tener maleza Y tener vida Vida vegetal entre la viña Se crean también Mayor cantidad de insectos Que vienen a nutrirse de esas flores Y por lo tanto También te atraen más pájaros Aves Que controlan estos insectos Que se los comen Por lo tanto es muy bonito Tú ves acá Lleno en la tarde De golondrinas En ciertas épocas del año Cazando insectos Y controlando plagas Y controlando las plagas Sí, sí, sí El equilibrio El equilibrio funciona El equilibrio funciona Bueno y por cientos de años Produjimos alimentos de esa manera Sí Y esa pasión por la agricultura Tu padre era agricultor Mi padre era agricultor Y era también agrónomo Enólogo Fue profesor mío En la Universidad de Enología Y sí Yo creo que viene de mi padre Porque lo acompañaba Yo era el hijo menor Mis hermanos tienen 12 años más que yo Entonces era como hijo único Sí Salía mucho con mi padre En los fines de semana O en las tardes A visitar clientes Y a ver campo Y yo siempre me vi viviendo en el campo Nunca me vi viviendo en una ciudad Siempre me gustó la tranquilidad que te da el campo También el espacio que te da en el campo Y el trabajo agrícola que es tan bonito Claro El trabajo agrícola Por lo biodinámico Lo orgánico siempre me interesó Yo era un poquito rebelde De juvenil Como que me cuestionaba todas las cosas Sí Y cuando me enseñaron La agricultura convencional Nunca la entendí bien De eso De estudiar Cuando el insecto está En su etapa Más sensible Para determinado Tóxico Para determinado veneno Eso es lo que estudiamos De los insectos Cuando podíamos matarlos En que momento era más efectivo Aplicar un producto para matarlos Nunca nos hicieron estudiar Cómo entre ellos se controlaban Lo que hoy día se conoce Como control biológico Que hoy día se ocupa Incluso en la agricultura convencional Pero en esa época era Como tabú Era la agricultura química Y la agricultura orgánica Se veía como algo poco serio Como algo de idealistas De hippies Pero no de gente seria Yo estudié agronomía científica Pero nunca me hizo el click Siempre pensé que Hay algo que no me estaban contando Y cuando tuve la oportunidad De conocer Por suerte Tuve la oportunidad De conocer Productores orgánicos En California Productores Que yo trabajé con una viña Que exportábamos A Estados Unidos El vino Y me hacían ir A marquerear el vino Y también a conocer A amigos de ellos Que eran productores Conocí a la familia Fetzer Que eran productores En Mendocino Son pioneros En la producción Viticola orgánica Y ahí como que me hizo El click Dije Esto hay que hacerlo en Chile Eso es lo que tenemos que hacer En Sudamérica Y empecé a ir todos los años A Mendocino Terminé quedándome un año Sabático Trabajando en Bonterra Con mi familia El año 98 Para aprender de viticultura orgánica Y ahí tuve la suerte De conocer a un A una de las personas Más influyentes En biodinámica Que se llamaba Alan York Que fue Era consultor De uno De los Fetzer De Jim De Jimmy Fetzer Vivía ahí Y yo tuve la suerte De hacerme amigo De Jim Y de trabajar con él Le hice tres vendimias A sus vinos Allá en Mendocino Y me hice muy amigo De Alan Que era el viticultor Que tenía la propiedad Y Alan Era la persona Que más sabía En California De viticultura Biodinámica Y Alan Lo invité a Chile Y él me ayudó A cambiar O a empezar a hacer Biodinámica Acá en Chile Trabajamos Más de 20 años Juntos Con Alan Y Desgraciadamente Murió muy joven El año El año 2014 Y Lo echamos mucho de menos Sí Porque fue el que nos inició En En la agricultura Biodinámica Acá en Chile Los productos Químicos Vienen con la calavera ¿No? No puede ser bueno No No debiera ocuparse En comida Por lo menos Sí, sí, sí Bueno, tenemos La idea es Tener los suelos con mulchos o con chipiados de los sarmientos de la viña para que no levante tierra Como te decía Acá 50 hileras de viña Tenemos una hilera de almendros Con También De vegetación Que acá La vida Los insectos benéficos Como te decía Aquí hay otra hilera floral Que hoy día ya es otoño Pero durante toda la temporada Pero durante toda la temporada Tantas hileras de viña Tenemos hileras florales Que nos permiten mantener esta vida En 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 Este es una viña de Petit Verdot, un poquitito, que lo cofermentamos con Cabernet Sauvignon. Ah, cofermentado. Para uno de nuestros vinos, que es Cuyen. ¿Y qué tiene de especial ese valle de Maipo para el Cabernet Sauvignon? Ese suelo con esa de denanje que venimos a los... Sí, yo creo que la condición de suelo es muy importante y también de quima. Al ser, sobre todo, los Cabernet se dan mejor en la parte alta del valle, que tiene la influencia de la cordillera, la cordillera de los Andes, que son suelos basaltos, basálticos, volcánicos. La roca madre es la Andesita, que es un basalto. Andesita. Andesita se llama, que es basalto. Y son suelos muy profundos, son terrazas aluviales, coluviales, como esta, donde las raíces tienen la capacidad de profundizar mucho. Hay un muy buen drenaje, no hay acumulación de agua. Y el efecto también de la cordillera es que todas las tardes cae un viento desde que viene de los Andes, que te baja la temperatura inmediatamente cuando se pone el sol. Y tienes, durante la maduración, hasta 20, 25 grados Celsius de diferencia entre el día y la noche. 20 grados. Eso te ayuda a que la maduración sea lenta y que los vinos sean ricos en polifenoles, en compuestos fenólicos, taninos, que le dan todo el carácter y la calidad al vino, al vino que cabe en el Sauvignon de acá, en el Maipo. La nieve para nosotros es muy importante, porque nos permite, porque nosotros no tenemos lluvias en verano. El verano tenemos 5 o 6 meses seco y el agua que tenemos es todo lo que acumuló en el invierno la cordillera como nieve y que por los ríos después y los acuíferos subterráneos nos dan el agua para poder regar la viña. Acá no se puede no regar en esta área porque no hay lluvias durante el período estival de verano. Eso. Y acá tenemos la zona para animales. Ahora están sueltos en el viñedo, pero cuando tenemos uvas, mantenemos en esta pirca las ovejas, las vacas, los caballos. Qué lindo eso. Muy lindo aquí. Vamos a ir al campo al frente a ver el compost para mostrarte que el corazón de esta agricultura es el compost. Sí, sí. Lo tengo en el otro lado porque tengo agua para poder trabajarlo bien. Esta es la bodega, la bodega de Antillano. Es un bonito escenario este. Sí, sí, sí. Vamos a atravesar. Vamos a ir al otro campo. Todavía sigue bien guaso. Harta gente a caballo. Guaso. Guaso es del campo. La gente del campo. Las bodegas no te contratan solo por biodinámico, ¿no? No, yo soy asesor ecológico. ¿Como enólogo? Sí, como enólogo. Sí. Como enólogo principalmente. Lo ayudo yo en la calificación de la vendimia y en las mezclas. Sí. Eso es lo que más sé, lo que más hago. Y algunas bodegas como la Emiliana, como Luna Austral en Mendoza, también por la parte biodinámica lo ayudo con el sistema y con los vinos también. Es un desperdicio por la bodega no utilizar también esa parte biodinámica. Sí, porque no todos se interesan, como tú y como yo. Gente que todavía cree que los químicos son los importantes en la producción agrícola. Este es el campo que te decía que tenemos ocho hectáreas acá. Qué lindo es, está rojo ya. Este es el carmener. Ah, el carmener se queda así rojo, ¿no? Más rápido. Se pone, claro, se pone acá en el otoño, enrojece. Tenemos cinco hectáreas de viña en este lugar. Esto es carmener, cabernet allá. Se irá al fondo. Y regamos todo este paño con este panel solar. Ah, ¿sí? Sí, nos permite regar. Sí, nos da la energía para regar todo este paño. Esta es la gracia de este que es un panel que no tiene batería. Entonces manda la energía directa a la bomba que está acá en el tranque. Ah, sí. Y funciona regando, tenemos que regar cuando hay sol. Pero durante el verano siempre hay sol. Bueno, también funciona nublado, tira menos agua nomás, tira menos agua. Pero normalmente es suficiente para mantener la viña como la ves, que está muy bonita. Sí, está linda la viña. Tenemos este tranque de riego. Cuando la cosecha me están sucios los campones. Y esta es la parte más importante nuestra, que es el corazón de la agricultura que hacemos, que es el compost. Sí. Este es el compost del año pasado, que lo tenemos, lo estamos empezando a aplicar ahora. Y estamos, todo el material de la bodega allá, para hacer el nuevo compost. Lo que hacemos acá es mezclar todos los desechos orgánicos del campo y de la bodega. Los gorujos, las pieles, las pepas, los escobajos. Sí. Y eso lo juntamos con el chipeado, el chip de la poda, del viñedo. Y eso lo juntamos con guano, con manur. Manur de vaca, principalmente, es la mejor. O de caballo también, porque tenemos caballo, de vaca y caballo. Y hacemos estas pilas de compost, que cuando comienzan son el doble de alto. Y a medida que pasa el año, vamos volteando, vamos agregando oxígeno a la pila. Y esto se va degradando y llega a estar... Y se utiliza entre las... Lo tiramos entre... Normalmente lo tiramos sobre la hilera. Sobre la hilera, aquí. En un carrito que pasa y va botando hacia los lados. Sí. Es importante eso, ¿por qué? Porque para la degradación y la utilización del compost, es necesario que esté húmedo. Sí. Y... Sobre la hilera tenemos los goteros del riego, que nos permiten tener la humedad todo el año. Sí. Y ahí tenemos todos los brujos de la bodega para comenzar a hacer el nuevo. Y ahí tenemos gotero para poder mojar. Ah, se moja ahí también. Claro, le pasamos agua y lo mantenemos húmedo. Ah... Sí. Acá es Syrah, tenemos una hectárea de Syrah. Un vino nuestro que es Cuyen. Y otro vino que es la Syrah Garnacha. Tienen Syrah. Entonces... Es Garnacha Syrah. Eso es Carmener. Es la parcela de ahí, que está poniéndose roja ahora. Esta es Carmener también. Este tema del calentamiento global aquí en Chile, ¿está fuerte también? Sí. Muy fuerte. Muy fuerte. Está cambiando totalmente las condiciones de producción en la zona central de Chile. Mucho de la agricultura se está moviendo al sur, donde hay más agua. Pero acá antiguamente llovían 300 milímetros y hoy en día está lloviendo la mitad, 150. Entonces... Todavía se puede hacer agricultura, digamos. Sí. Pero hay mayor restricción de agua. No es como antes, que sobraba el agua. El hombre intenta acabar con todo, ¿no? Sí. Bueno, todos los productos de cómo vivimos. Y tenemos tiempo todavía de arreglar esto. ¿Tú crees? Yo no sé, no creo. Tampoco creo mucho. Creo que estamos en una situación bien límite. Sí, sí. Si no nos damos cuenta pronto del gran problema... Bueno, muchos científicos dicen que viene la... Que se va a terminar la especie humana. Vamos a tener problemas de producción de alimentos, de distribución. Ya los tenemos, ya. Tenemos que hacer mucho para no peorar. Pero mejorar, volver como estábamos a unos... Hace 100 años atrás. No, no volvemos. Es complicado. El otro día veía en estas redes sociales una filmación de Nueva York en 1920. Toda la gente era delgada, bueno. No había... No había... Estrellas. Toda la gente era delgada. Delgada. No había obesidad. La gente comía sano. Sí. Y todos los alimentos eran orgánicos, eran sanos, saludables. Sí. Sí. Y después fue la misma... La misma venida en el 2020, bueno. Puro obeso. Toda la gente obeso, sí. Toda la gente obeso. Y ese es el sistema vicioso que tenemos de mala producción de alimentos, mala... Es un alimento que vicia, ¿no? Claro. Bueno, de hecho tiene concentraciones de productos que te producen... El vicio. Por las drogas, claro. Sí, sí. Que no puedes dejarlos, ¿no? El azúcar es así. Cuesta tanto dejar el azúcar. Acá vamos a llegar a este lecho de río que tenemos... Tengo más de... O sea, en total son siete hectáreas. Aquí son dos y cinco que compré de puro lecho de río, que es muy bonito. Que está lleno de cactus. Sí, está bien. Es por eso la etiqueta de nuestros vinos, pura fe. Son cactus. Muchos cactus. Y ahí está el viñedo de garnacha, entre los cactus. Y vale la pena... Qué lindo este viñedo. Qué lindo. Aquí tengo 0,7 hectáreas de garnacha. Qué espectáculo. Está ahí entre medio de los cactus. Y ahí está el estero del Inca, que es el lecho de río donde es linda la propiedad. Y comienza la viña perezcrúa al otro lado. Eso es. Aquí vamos a bajar. Si quieres bajamos, pero... Está entre medio... Lo plantamos así, bien salvaje. Qué lindo. Entre cactus. Como ves, todo este lecho estaba lleno de cactus. De quisco. Esto de acá. Y para la certificadora de METES, para la certificación, a ellos les gusta mucho que hayan 7 hectáreas dentro de la propiedad de naturaleza sin cultivar. Ah, y aquí son 7 hectáreas. Son 7 hectáreas que tenemos sin agricultura. Sin nada, digamos. Y los vinos están juntos con el cactus ahí. Sí, los plantamos respetando los cactus para no sacarlos. Así. Sí, claro. Una plantación más salvaje y la manejamos tan bien. Dejamos la... ¿Y cuánto tiempo que tiene ese viñeto? Esto del 2010. ¿2010? ¿2010? Es pura piedra esto, ¿ah? Las rocas que hay ahí son enormes, miren. Sí, sí, sí. Sí, es pura piedra. Todo lo que sacamos cuando plantamos. Y... Esta es la garnacha. Tenemos, como te decía, 0,7 hectáreas de garnacha, con el cual hacemos la garnacha Syrah, que es un vino que... Hemos hecho la línea Pura Fe, ¿no? Y... Y bueno, dejamos los cactus, como te decía. Y también le dan el toque a la etiqueta. La etiqueta de Pura Fe es así, con cactus. Muy bonito. Y así era alto. Relimpiamos y dejamos la mayor cantidad de cactus posible. Mira, la piedra. Mucha piedra. Diciste... Acá no puedes pasar ni caballo, güa. No, ahí no pasa nada. No, acá... Se mantiene con poca maleza porque no sale. Es tan agreste que casi no sale maleza. Sí. Es muy bonito el paseo en el bosque. Quedan más lindas. Sí. Ahora tienen 12. ¿Tus hijos trabajan también con vino? Tengo dos hijos que trabajan conmigo. ¿Dos? Sí. Uno que está de vacaciones hoy, después de Vendimia. Pero es la parte comercial. Pero igual nos ayuda aquí. Todos tenemos que hacer de todo, ¿eh? Sí. Y Vicente, que es el mayor, me ayuda en la parte productiva. Sí. En la viña y en la bodega. Y yo paso mucho afuera también por la asesoría fenológica. Y ellos manejan el campo. Sí. Y mi señora, que era la administradora y venta comercial, pero que está saliéndose. Y le está dejando la responsabilidad a Clemente. a la calle. Muy franceses esos vinos, ¿no? Sí, tengo, me formé ahí. Yo creo que trabajé, como te contaba, más de 20 años con don Jack Boaseno, que era consultor en Viña Carmen. y fue muy importante en mi carrera, me enseñó mucho de lo que sé en ología, en mezclar, en calificar y en elegir taninos, taninos que rueden, taninos que tengan buen grano. La textura del vino para nosotros es muy importante, para mí es muy importante y es lo que he trabajado siempre y yo creo que se reflejan un poco en la textura de estos vinos, el grano del tanino. Y exporta para Francia ese vino. Sí, estos vinos los exporto, estos tres, con el Antillal Carmener, son los vinos que vendo en Francia y el Cuyen es mi caballo de batalla ahí en el mercado de Burdeo, que es un ensamblaje no bordeles porque tiene Syrah, Cabernet, Carmener y Petit Verdot, siendo la Syrah la cepa que no corresponde ahí para las mezclas bordelesas. El Carmener Pura Fé es nuestro vino que más vendemos, aquí muy cotizado en Chile, sale mucho. Música 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 Música